Música Tú con la cara dura y sin soñar Sobre mi piel sabes dejarme huellas En mis heridas luego me desplazan Yo no comprendo este extraño amor No sé cómo debe ser exactamente Sé cómo ver lo bueno con su alma Sin importarme qué dirán de la mente Con silencio, un corazón cansado No puedo más, no sé qué cosa darte Por favor dime qué cosa hice mal Ver desde ahora y no verte más Y recomezar tu nueva actitud Tú quieres más, me criegas y me pretendes Cuando tú quieres, te chicas y me entiendes Ya que no quieras, siempre digo sí ¿Por qué te da? ¿Por qué te da? Música Y recomezar tu nueva actitud Tú quieres más, te chicas y me pretendes Cuando tú quieres, te chicas y me entiendes Ya que no quieras, siempre digo sí Porque te chicas y me entiendes Porque te chicas y me entiendes Tú quieres más, más, mucho más Tú quieres más, no puedo darte más de mí ¿Qué más te puedes pedir? Si yo te he dado todo para hacerte feliz Tú quieres más, tú sabes hacerme sufrir Tú quieres más, dime qué vas con tu juego Termina tu juego Y déjame alejarme de ti Tú quieres más, y yo te doy mi amor Tú quieres más, porque te amo Y aunque quiero apartarme de ti Sigo atrapado Y aunque quiero apartarme de ti Tú quieres más, tú quieres más Siempre te compreceré Digan lo que digas Cuando tú quieras me amaré Tú quieres más, tiene mi amor y mi cuerpo Tú quieres más, más aún en cada momento Y no me arrepiento de ti No quiero perderte, por eso siempre digo sí Tú quieres más, tú quieres más, tú quieres más Tú quieres más Yo no comprendo tu forma de amar Pero no quiero perderte jamás Por más que intento no puedo escapar Tú quieres más, así te tiene presente Tú quieres más, cuando tú quieres me sientes Y siempre te digo sí Porque aunque pueda yo te amo Tú quieres más, tú quieres más, tú quieres más Tú quieres más, tú quieres más